de la enfermera Verónica Arnés Salazar. El Ministerio Público logró una sentencia de 30 años, sin derecho a indulto para Elías Calvimonte, autor del delito de asesinato de la enfermera Verónica Arnés Salazar, de 22 años de edad, debiendo cumplir su condena en el penal del ABRA. El juicio oral se instaló el pasado viernes en el Tribunal Cuarto de Sentencia y concluyó el día martes con la condena de 30 años. La fiscal mencionó que el hecho se suscitó el 1 de julio del año 2013, fecha en la que el acusado se dio a la fuga tras haber cometido el delito por el cual fue sindicado. El cuerpo de Verónica fue hallado en el sector de El Putillar, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, donde se presentaban varios golpes en la cabeza que impedían que pueda ser reconocido. Según la investigación, el acusado conocía a Verónica debido al servicio de taxi que él prestaba. Una de las amigas de la víctima también relató que en una ocasión este sujeto la recogió de un lugar muy concurrido de la ciudad, donde Verónica presentó a Elías como una persona de confianza, situación que fue aprovechada para cometer el delito. Este sujeto, denominado asesino serial en varias publicaciones de medios de comunicación Cochabambinos, fue sindicado por la muerte de otras mujeres en el Valle Alto. Además de tener una denuncia de violación en el municipio de Montero.